Buenas tardes, bienvenidos a Revivir Natural, yo soy Marta de Muga y estamos listísimos para este live padrísimo con Dani y con una Pau para hablar del tema de autogestión en la tecnología que ya saben que pues es uno de nuestros temas. Ahí está mi Pau, la invitación para tener, ahí está Dani, a ver Dani, también ya que puntuales, listísimo, a ver cómo me escucho, hola, hola Pau, hola Dani. Me dicen cómo me escucho, porja, eh, y hacen también su probita de audio, a ver Pau, como que todavía no me entra la imagen, y Dani, pues ahorita que me hables, hola papi, bienvenido, Rafa también, sí, claro, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos, Pau como que todavía no entra, este, pero a ver, otra vez está. Ya estoy. A ver, súper, ay sí, te escuchas súper bien Dani, hermosa, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás Dani? Pues muy emocionada ahora con nuestra súper invitada de lujo, Ana Pau. Ya sé, padrísimo. Para hablar sobre este tema. Ya sé, Dani, mira, Pau, ahorita como que, a ver si ya se salió y ahorita que vuelva a entrar la vemos, pero sí, justo les estaba diciendo, Dani, de este tema, híjole, pues igual tan amplio, pero vamos a tratar de enfocarlo un poquito como al tema de autogestión y por qué es importante, Dani, porque a veces ni siquiera no lo cuestionamos. Vamos, a ver, ahí está Pau, a ver, vamos a ver si ahí, ahí queda, a ver, a ver, para, como dice Dani, hola, Pau, ¿cómo estás, hermosa? Bienvenida, muchas gracias, Pau. Ay, muchas gracias a las dos por estar aquí, ya saben que hemos estado haciendo esta serie de en vivos con mi Dani querida de Aprendizaje Autodirigido y hoy, pues tenemos la súper felicidad de tener a nuestra Pau querida, Ana Pau Navarro aquí, este, que como les puse ahí, bueno, pues ella es una former unschooler y ella, bueno, pues ha crecido prácticamente sin escuela, entonces que nos cuente rapidísimo, Ana Pau, y gracias a todos los que se están conectando, a los que mandaron sus preguntas, a los que van a ver la repetición, bueno, pues aquí tenemos ya todo un poquito preparado para tratar de contestarle a todos y les agradecemos, pues muchísimo, este, que estén aquí. Entonces, bueno, pues, Ana Pau, si quieres, rapidísimo, yo sé que muchos de las comunidades ya te conocen, pero para los que son nuevos, cuéntanos rápido, ¿qué onda con Ana Pau? ¿Cómo que no fuiste a la escuela y cómo que estás sana y salva? ¿Y qué andas haciendo ahorita, no? Vale, buenísimo, y muchas gracias por invitarme a las dos. Pues yo básicamente estuve como tres meses en kinder y ha sido todo lo que he estado en una escuela formal. A partir de ahí, mi hermana se salió como en tercero de primaria y yo la seguí. Entonces, hice diferentes tipos de homeschool. Hice el típico homeschool en el que te sientas y tienes de horario de nueve de la mañana a tal y te pones a hacer tus lecciones. Tus lecciones. También hice homeschool, que fue lo que más me gustaba, que era un poco más liberal, que yo decidía qué quería estudiar, a qué hora quería estudiarlo. Incluso cosas que no necesariamente son como las tradicionales que tienes que estudiar en la escuela. También un poco como de homeschooling, de viajar y conocer el mundo, pero con tus propios ojos, no nada más un poco en el texto, los libros. Entonces, pues básicamente así ha sido toda mi vida. Ahorita voy a entrar a la universidad en septiembre a estudiar cinematografía, que es lo que siempre me ha gustado desde chiquita. Y estoy súper afortunada de que mi mamá, y justo por ser homeschooler, siempre me dio como la oportunidad de experimentar lo que me gusta y ahora ya lo voy a hacer como una carrera. ¡Qué belleza! ¡Qué increíble! Muchas gracias, Ana Pau. Padrísimo. Pues, Dani, si quieres empezar, por favor, hermosa, a lo mejor por dónde iniciamos o con alguna pregunta, lo que tú quieras, Dani. Pues sí, muchas felicidades, Ana Pau. La verdad es que al escuchar este tipo de experiencias digo, ¡ay, ojalá yo hubiera vivido algo así, ¿no? Y quiero que mis hijas vivan esto también. Entonces, justamente esto de la autogestión, qué importante es, ¿no? O sea, todo mundo tiene como por hecho, o da por hecho, que al ser adulto, pues ya sabes autogestionarte, o tienes que hacerlo, ya eres independiente, autónomo, entonces ahora hazle como quieras, ¿no? Pero si toda la vida fuimos educados en una escuela donde no te permiten tomar tus propias decisiones, donde no te permiten decidir qué quieres estudiar, o sea, nada, ¿no? Entonces, es tan importante que cuando llegamos ya a ser adultos, pues no sabemos ni siquiera gestionar nuestras propias emociones. O sea, nada, ni nuestra comida, nada. Entonces, pues la verdad es que yo estoy muy feliz de que Ana Pau esté aquí y pues platicar sobre este tema que de verdad es, nos concierne a todos, ¿no? Adultos, niños, a todo mundo. Ay, me encanta. Y antes de que ya Ana Pau se nos vaya, 100 podcasts padrísimos, recuerden que pueden escribir sus preguntas con toda confianza. Ana Pau está aquí el día de hoy para apoyarnos, para ayudarnos, y me incluyo, ¿no? Por supuesto, con papás que a veces nos entran la duda y Dani, aunque sus hijas no han ido a la escuela, bueno, pues siempre aprendemos de todo, ¿verdad, mi Dani? Entonces, me gustaría de lo que dice Dani, nada más retomar, si no nos conocemos, no podemos amar lo que no conocemos. O sea, partiendo un poquito del autoconocimiento, o sea, me hago un pasito para atrás, de ahí, pues estoy consciente de eso. Entonces, entro un poquito en este proceso de estoy consciente de lo que estoy haciendo, y de ahí, bueno, pues entonces, si ya me conozco, si me amo, pues que creen que a lo mejor es un poquito más fácil que yo me pueda autogestionar, como bien dice Dani, las emociones, pero además los talentos, las habilidades, y bueno, un poquito como haciendo este canalito para que Ana Pau nos comparta, pues ahora sí, Ana Pau, pero para que la gente entienda un poco. Sí, sin duda, o sea, justo como decían las dos, es tener la oportunidad de conocerte y autogestionarte desde una edad temprana, que es cuando creo que se nos hace más fáciles a todos, que no tenemos ya, cuando somos adultos, como el, es que tiene que ser así, y tienes que vestirte de tal manera, porque así lo dice en la escuela, y no puedes hablar, al menos de que levantes la mano y te den permiso, ¿no? Entonces, antes de llegar como a esa etapa en la que ya estás como un poco más, ya te han formado de cierta manera, es justamente para eso es el homeschooling, la autogestión, etcétera, para conocerte a ti mismo, saber qué es lo que realmente te gusta, y a mucha gente le espanta, porque dice, ¿cuál no? O sea, es que esto es algo completamente nuevo, o incluso como no lo conocemos, nuestros papás no nos han dicho que tiene que ser así, hasta nos espanta para nosotros mismos tener que hacerlo así. Entonces, creo que es quitarse un poquito el miedo y darse cuenta de todos los beneficios que esto trae, que son muchísimos, justamente el, incluso querer, o estudiar la carrera que realmente te gusta, y saber cuál es, porque tengo muchos amigos que dicen, es que tengo esta pasión, o realmente no, por la escuela nunca me había interesado nada más que presentar tareas, entonces ni siquiera sé que quiero estudiar, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va. Ay, me encanta. Y por aquí, Dani, dime si voy bien o quieres añadir algo, pero, ¿por qué es importante la autogestión? Creo que Pau lo está, simplemente lo está contestando, con todos estos miedos que llegamos a vivir o que no sabemos qué carrera, ¿no, Dani?, ya cuando estamos ahí en el momento. Sí, y soltar, como dice Ana Pau, esa confianza a lo mejor, ¿no?, de decir, ok, confío en mi hija, o sea, me imagino a Ana Pau siendo una niña, y como Mariana dijo, confío en ella, porque, pues, ella va a saber qué es lo que quiere, ¿no?, o sea, soltar ese control de, cuando decimos, no, pues, es que los niños no saben qué quieren, y tenemos que estarles diciendo qué hacer, ¿no?, wow, o sea, esa parte de soltar, como hemos venido platicando, ¿no? Wow, y confiar en nuestros hijos, ¿no?, qué poderoso, ¿no, Ana Pau?, que ese voto también de confianza, yo creo que, yo sé que a Mariana no le gusta esa palabra, pero yo siento que ese empoderamiento viene de adentro hacia afuera, en el buen sentido, y que de alguna forma Ana Pau y Mariana, o sea, y ahí se lo hicieron, pero lo hicieron porque Mariana dio ese poder, ese voto de confianza y de poder definitivo, ¿eh?, pero bueno, entonces, ahí, por ahí teníamos otras preguntas que nos han mandado, pero bueno, quiero, como ustedes me van diciendo, si vamos bien, ¿cómo empieza la gente, Ana Pau, este camino de la autogestión? Porque yo sé, y a Dani le dieron varias preguntas, sobre todo en el tema ya entrando a tecnología y a videojuegos, pero es igualmente importante las emociones, o inclusive es como el centro, entonces, ¿cómo podría la gente, Ana Pau, desde tu experiencia que nos compartes, cómo pueden empezar, vayan sus hijos a la escuela, al sistema tradicional, o no, o hagan homeschooling, o sean más radicales como los hijos de Dani, o los míos, nuestras familias, cómo empezamos por esta autogestión, yo diría mucho más consciente, porque a lo mejor sí la hacemos, Ana Pau, pero luego es un poquito inconsciente. Ay, creo que Ana Pau, o soy yo, Dani. Ah, sí, se congeló. Sí, se frisió, ¿verdad? Ay, y yo justo con mi súper pregunta. A ver si ahorita, ah, espérame. Se escucha. Déjame ver, ahí está. A ver, Ana Pau, ¿no nos ves, pero nos escuchas? Sí, las escucho y las veo. Ya. ¿Ustedes me ven? Sí. Estás como en freeze, ¿no? Y ahí ya no te escuchamos. Bueno, yo no la escucho. ¿Tú, Dani? No, tampoco. No. Ay, no, y yo con todo mi rollo. O igual más cerquita del router, Ana Pau, si pudieras. Sí, a ver, no sé si, ¿ya me más o menos escuchan? A ver, ah, sí. A ver, sí. ¿Sí, ya, ahora sí me escuchan? Sí. Ok, buenísimo. Si quieres, contéstanos esta, a ver, ahí, ahí estás. Ya, ahí tenemos perfecto. Sí, sí escuché la pregunta, nada más creo que justo cuando iba a responderla se frisió. Buenísimo. Sí, pero creo que es justamente lo que decías, de tener como confianza en el hijo. Eso es como la base de todo. Y es algo que también le da mucho autoconfianza al niño. O sea, yo obviamente no tengo hijos, entonces solo puedo hablar de mi experiencia como hija. Pero que mi mamá dijera como de, ok, confío en ella, en que a lo mejor se va a pasar tres horas jugando videojuegos, pero al final va a regresar y va a hacer algo más productivo. Que no es que una cosa sea más productiva que otra, si no son diferentes. Ok, pero justamente esa confianza como que a mí ya me decía como, ok, es que no, entonces me quita la culpa, no estoy haciendo algo malo, no es que tenga que concentrarme en esto porque mis papás me dicen que es tal. No, sino es justamente esa autogestión. O sea, yo me sentía confiada porque sabía que mi mamá confiaba en mí. Entonces, pues, sí, a lo mejor podía pasarme como mucho tiempo viendo videos de YouTube, pero de repente encuentras como algo que te interesa mucho. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho el arte. Entonces, de repente me ponía a ver análisis de pinturas y mi mamá desde ya en la computadora y me dice, como es que no sé qué estar haciendo. O sea, a lo mejor está nada más en la lela o lo que sea. Pero yo realmente estaba aprendiendo de algo y no algo tradicional, pero al fin y al cabo seguía aprendiendo de mis intereses y con eso ya pude conocer qué es lo que me gusta y lo que no me gusta. Maravilloso, Dani. Me gusta mucho. Y así estoy también, ¿no? Con mis hijas. No sé qué están viendo, no sé qué están haciendo, pero algo le están aprendiendo. Exacto, exacto. Me encanta. Me encanta. Y, bueno, tenemos por ahí una pregunta. Dani, yo leo la primera si quieres y luego me ayudas con la otra. Ay, bueno, dice aquí Nora. Guau, es que cuando un niño siente responsabilidad lo maneja. Es diferente manera. Pues imagínense, Nora, te mandamos besos. Y totalmente cuando yo creo que parte de la magia de vivir bien en este juego de la vida es hacernos responsables. Yo creo que nunca queremos de alguna forma, no digo que esté bien o mal, pero no nos hacemos responsables. A veces ni de nuestra enfermedad. No, es que es esto. O sea, le aventamos a todo, pero menos hacernos responsables. Y lo digo no desde el juicio, sino desde el amor propio. En el momento en que nosotros nos empezamos a amar, nos empezamos a ser responsables. Y es esto que está diciendo Ana Pau. Nora, ¿a qué estén pensando? Juego hasta que mi mamá me diga. Sí, bueno, porque ahí ya no hay autogestión, ¿no? O sea, no hay esta parte de autorregularse que Ana Pau ahorita nos va a seguir diciendo. Dani, ¿quieres decir algo? Así iba a decir rápidamente, ahorita que decías ser responsables, muchas veces confundimos el ser responsables con hacer lo que la otra persona quiere de mí, ¿no? Entonces, el ser responsable es simplemente seguir tu interior, ¿no? O sea, estar en congruencia con lo que estás pensando, o sea, hacer lo que estás pensando y decir lo que estás pensando, ¿no? Entonces, puede ser que a otra persona no le guste, sorry, con la pena. Claro, y por aquí nos dice Carlita Hermosa, algo que empieza a suceder como magia es el conocimiento de uno mismo, claro, que es tan importante en la vida. Pues es que es todo. Rich, te mando muchos besos. Sí, no, totalmente. Y me encanta cómo lo dicen, porque yo creo que pocas veces hacemos esta reflexión, este discernimiento de algo que podría ser, pues, X, ¿no? Y que en realidad nos aporta muchísimo a nuestra vida. Nada más vean esta belleza de mujer eligiendo bien, en paz, en armonía. Híjole, yo creo que en estos días es priceless definitivo, ¿no? A ver, por acá tenemos, este, Dani, ¿vamos bien o me voy con la pregunta? Ok. Entonces, o Ana Pau, ¿eh? Si quieres añadir algo, hermosa, o vamos bien. Vamos bien. Perfecto. Entonces, dice, ¿cómo ha utilizado la tecnología en su aprendizaje? Ejemplos, que ahorita ya habló Ana Pau un poco, pero, a ver, Ana Pau, ya nos dijiste que vas a entrar a cinematografía. O sea, ¿cómo hacías tú para este aprendizaje autodirigido, donde te autogestionabas? Danos como un ejemplito de qué hacías, que empezaste a detectar que era como tu propósito de vida, como lo que vienes a hacer. Va, pues, creo que la tecnología en mi aprendizaje ha sido esencial. Creo que si eso no hubiera aprendido la manera en la que es, digamos, tan cómodo, ¿no? O sea, puedo tener cualquier información en la palma de mi mano, la busco en Google y ya está, ¿no? Soy muy oportuna también de haber nacido en esta época, donde todo es un poco más fácil. Y no solamente para saber qué es lo que a mí me gustaba y mis intereses, sino en cualquier tipo de, bueno, en mi formación como on-schooler y que tenía que pasar primaria, etcétera. Siempre fue como buscando en YouTube, yo soy fan de YouTube, o sea, yo me la pido ahí para cualquier cosa. Y justamente en este como tiempo en el que no utilizaba solamente la tecnología para mi aprendizaje más tradicional, también cuando divagaba un poco, cuando me daban ese tiempo de, bueno, ya a lo mejor terminas tus lecciones y puedes seguir en algo de lo que más te interese. Y yo veía muchas películas desde mi computadora, pero también yo me acuerdo que me compraron un iPod, porque una vez me dijeron, cuando aprendas a leer, te vamos a dar un iPod. Yo he estado obsesionada con eso, yo me moría por uno. Entonces, era como una motivación también mía para tener un iPod y así, pues, aprendí a leer. Y recuerdo que en el iPod no tenía muchos juegos, porque me tenía que crear una cuenta de Google, entonces no podía descargar nada y lo que más me interesaba que ya estaba ahí era la cámara. Entonces, yo me la pasaba grabando cosas con mi iPod y haciendo mini películas para mí y cosas muy chiquitas, obviamente nada, como cortometrajes acá, nada, o sea, solamente experimentar. Y así lo hacía y mi mamá me veía y no me decía nada y ella estaba trabajando y confiaba en mí y sabía que estaba haciendo algo. Luego muchas veces le llegaba a enseñar mis videos y se moría de la risa y le encantaban. Entonces, eso a mí me hacía sentir bien con lo que yo estaba haciendo. No como un, ay, no, es que necesito estar haciendo esto y a lo mejor no es el camino correcto, etcétera. Entonces, me daba mucha libertad y mucha autoconfianza de saber que lo que estaba haciendo era bien, porque a mí me estaba gustando. Y creo que así fue un poco como seguí encontrando mis gustos. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Dani! Oye, Ana Pau, ¿cómo sabías, como ahorita que dices, no quedas, eras y eres súper fan de YouTube? ¿Cómo sabías y cómo sabes qué cosas ver y qué cosas no ver? Porque a los papás les preocupa tanto que los niños se vayan a encontrar con cosas, no sé, pornografía o temas que para los papás, o sea, los papás juzgamos, ¿no? Que esto no le va a servir a mi hijo, eso es basura, porque yo pienso que así es, ¿no? Pero, ¿cómo hacías tú para decidir qué ver y qué no ver? Pues, la verdad es difícil, porque no, nunca fue como un, yo sí decido que voy a ver cierta cosa y que no voy a ver cierta cosa, sino para mí era algo como que simplemente se miraba. Y mi mamá siempre, creo que viene de la plática y de la comunicación que haya entre los hijos y de decir, es que este tipo de cosas y comportamientos y etcétera, sí están bien y este tipo de cosas no. Entonces, por ejemplo, si yo me topaba con algún YouTuber que era como muy ruidoso y hablaba mucho, pues yo no era como con lo que a mí me habían informado y dicho que de cierta manera estaba bien sin decirme, no veas esto, sino simplemente por la comunicación que tenía con mi mamá y por lo que me iban diciendo, a mí ya no me daba interés, entonces ni siquiera era como, ah, lo voy a ver escondidas, simplemente no me llamaba la atención. También, por ejemplo, recuerdo que una vez yo estaba estudiando cine, ya estaba un poquito más grande, tenía como 15, 16 años, y estaba hablando con un amigo de unos cortometrajes que eran como medio de terror y un poco infantiles y estábamos hablando de ellos y mi mamá estaba en el coche con nosotros. Y dije, ah, te los voy a enseñar después para que veas de qué estábamos hablando, ¿no? Yo siempre tenía una buena comunicación con mi mamá. Entonces se los enseñé y les digo que son como un poco de terror. Empiezan como videos bonitos, etcétera, pero de repente se van volviendo un poco más oscuros. Y mi mamá me dijo, oye, ¿qué opinas si tu hijo viera esto y te lo enseñara y te dijera que le gusta? Y le dije, tienes que saber por qué lo está viendo, ¿ya? Sí. ¿Me escuchan? Buenísimo. Sí, súper. Porque, ¿cuál es el motivo, no? Porque muchas veces podemos juzgar algo por la superficie. Y yo, por lo que me gustaban esos videos, era porque tenía un trasfondo, ¿no? Nada más era como de, es que es de terror porque es de terror, sino de cierta manera era una crítica social que los directores hablaban de tal cosa. O sea, y como a veces los programas de niños como que van diciendo lo que hacer o que no al niño. Y justamente era una crítica a eso, ¿no? Entonces no podemos nada más juzgar la superficie porque no conocemos más allá. Entonces siempre es como tener una buena comunicación con el niño. ¿Por qué le gusta esto? ¿Por qué no le gusta? O sea, y no prohibirlo porque algo que siempre me he dado cuenta, tengo este contraste como de mi mamá que es más liberal y mi papá que es un poco más, ¿eh? No hagas esto. Y cuando me dicen que no haga algo como que más lo quieres hacer, es como, pero ¿por qué no? ¿Por qué yo puedo? Etcétera. Entonces simplemente es decir como, ok, a lo mejor esto no está tan bien por tal cosa, no nada más porque no quiero, sino por esto en específico. Guau, me encanta. Y sabes que me fui ahorita, Ana Pau, a los animes de mis hijos, que son fans. O sea, yo me voy directo porque me pasó eso, pero coincido con Ana Pau, la clave. Y creo que yo tuve como la fortuna de tenerlo con mis papás, también muy buena comunicación y coincido que es la clave y es lo mismo que quiero darle a mis hijos, ¿no? Ese, porque me sentía cómoda, sentía su confianza, me daba autoestima. Entonces no me sentía lástima, al contrario, me sentía que yo siempre les podía decir algo sin sentirme juzgada, ¿no? Sino al contrario, iba a encontrar una guía, pero amorosa, no desde señalarme o de juzgar, ay, esta niña está viendo esto. Y hoy que me toca y que veo estos animes un poco fuertes, inclusive me pidieron que los llevara al cine, dije, bueno, pues lo tengo que hacer para no juzgar, para ver y después dar un poquito de retro, a lo mejor si algo... Y la verdad es que sí estaba fuerte, pero me encantó el mensaje también. Entonces es algo como que vas platicando y creo que vale la pena involucrarnos. Yo creo que ahí la clave es disfrutar. Y lo que dice Ana Pau, lo que prohíbes, o sea, olvídate. Es lo que más queremos hacer como seres humanos. Entonces entre más... Y lo que genera a veces hasta morbo, muchas veces, en lugar de dejarlo como más abierto, y en mi casa la verdad es que no había temas tabús. O sea, de verdad, ni la sexualidad, nada. Entonces creo que eso te hace como verlo como más natural, como yo siento que debería ser más relajado, sin tanto ocultismo en las cosas. Y creo que eso también tiene un plus padrísimo para conforme vas creciendo y la confianza y los lazos de amor se hacen todavía más fuertes, ¿no? Dani, ¿cómo ves? Sí, no. En mi caso yo fui lo contrario a ustedes. Bueno, la comunicación en mi familia, cero comunicación, ¿no? O sea, era otro tipo, no era así tan abierto. Entonces ahora que precisamente me toca con mis hijas también y que quiero hacer las cosas diferente, ahorita que dice Ana Pau, ¿no? Que le gustaban las películas de terror. Bueno, yo soy una miedosa así de al 100%, ¿no? De las películas de terror. Entonces a una de mis hijas le gusta. Y digo, ok, pues voy a quitarme ese prejuicio, ese juicio que tengo sobre las películas de terror ahora porque a ella le gusta. Como que es también una forma de no limitarnos, ¿no? Porque todos los juicios pues nos limitan. Entonces me toca abrirme a mí misma y decir, ok, a ver, me voy a dar una oportunidad de ver, de saber qué es lo que les gusta. O sea, si a mí no me gustan las películas fantásticas pero mi hija es súper fan de Harry Potter, pues bueno, me voy a sentar a ver la película. Porque no, ¿no? Bueno, ya, eso ya lo superé. La película de terror, en eso voy. Ay, padrísimo. Oigan, dice por aquí Carlita, bueno, besos, niñas, y por aquí, a ver si lo alcanzo a leer, ¿eh? Alberto, que te mandamos el profesor de taekwondo de mis hijos, súper charla, felicidades. Por ahí Artesanía Mexicana nos dice, mi hija se pasa viendo YouTube videos de ideas, en cinco minutos llega un momento en que me molesta, pero luego recuerdo que algo aprenderá y me ha enseñado cosas prácticas. Totalmente. Y por aquí, María Nux, hermosa, nos pone Fortnite, ¿no? Entonces, a ver, pues muchas gracias a todos y así. Entonces, fíjense, aquí una pregunta que va con esta, Ana Pau, que dice, ¿desde qué edad eras responsable del uso, no? Hablando de los electrónicos, de tecnología, y cuánto tiempo. Entonces, de aquí vamos entrando y nos vamos acomodando para Fortnite y todas estas cosas, ¿no? Y justo, perdón, dice Carlita, y justo es la forma de ser autónomo y poder decidir qué sí y qué no y que nos dirige a la autorreflexión. Absolutamente. Pero yo creo que es de los ejercicios más difíciles, como decía Dani, soltar el control por esta tanta programación y tanto sistema de creencias. Pero bueno, entonces, Ana Pau, ¿desde qué edad y por cuánto tiempo la tecnología para ir desmenuzando esto? Ok. Pues mi mamá siempre ha sido muy tecnológica, creo que ustedes lo han de saber también. O sea, a veces a mí me gana en más cosas que yo. O sea, soy más Gen Z y ella ya sabe muchísimas, más de plataformas que yo. Entonces, ella realmente nunca le tuvo miedo a eso y creo que es muy importante ese tema en específico, no tenerle miedo a la tecnología porque no es algo malo. Muchas veces los papás no han crecido con lo que nosotros ya tenemos. Tenemos, por ejemplo, el iPad, ¿no? Que muchos niños ya lo tienen luego, luego. No han crecido con eso, entonces lo ven como algo malo, como un tabú, como algo que no les va a ayudar. Y puede que sí tenga sus cosas negativas, como todo en la vida, pero no todo va a ser algo malo y siempre hay algo que se le puede sacar provecho. Entonces, mi mamá yo creo que nunca fue como un no vayan a tener celulares tan chiquitas. A mí, afortunadamente o desafortunadamente, cuando yo era pequeña, creo que lo que más existía era como Nintendo, una plataforma chiquitita donde te jugabas así y no era tanto de Instagram y otras redes sociales. Era un jueguito o dos y ya. Y mi hermana lo tenía mucho y yo se lo pedía prestado. Entonces, mi mamá vio que yo también quería uno y me compró uno, que era como un poco más ad hoc a mi edad. Pero aún así, yo tenía como las ganas de tener un Nintendo en específico. Y me dijo, bueno, ya estás un poquito más grande, te lo voy a comprar. Y fue poco a poco. O sea, mi mamá no era como de, no, es que no lo vas a tener y tu hermana sí tiene uno, pero no te lo va a prestar porque no es para tu edad. No, de repente sí me lo daba. Luego me fue dando uno que no era exactamente ese, era un poco más como vivo ad hoc a mi edad. Y luego sí me dio el otro. Fue como escalando, pero nunca fue un, no lo vas a tener. Entonces, creo que justamente al no tener como el no, nunca fue una necesidad. Sí, tengo que tener el aparato aquí 24-7 porque no me van a dejar, o sea, tengo que aprovechar mi tiempo porque si no me lo van a quitar, ¿no? Nunca fue así. Entonces, tampoco hubo horarios de tal hora a tal hora si vas a poder usar esto y de tal hora a tal hora tienes que estudiar esto, ¿no? Sí, obviamente había ocasiones en las que me decía como, oye, Pau, no has tocado tu libro de escritura en mucho tiempo, qué onda, ¿no? Y eso, o sea, nada más con que te lo mencionen sin decirte como de hacerlo en este momento, exacto, ya causa como cierto, cierta chispita en uno mismo que dice como de, ok, sí, a lo mejor sí, tiene razón, necesito empezar como a cambiarlo poco a poco. Y uno mismo lo va haciendo porque justamente eso se trata de la autogestión. Guau, me encanta. Dani. Así es. Yo, hace algunos meses, el año pasado, mi hija también me dijo, ay, quiero un Nintendo. Y yo así, sí sentí el escalofrío así, ¿no? Que me invadió, pero dije, ¿qué dijo? Ok, no, no le dije, ay, qué miedo, qué susto, pero dije, ok, bueno, ahí está el Nintendo guardado, no sé en dónde, pero lo usa de vez en cuando, ¿no? O sea, es esta parte, como dices, Ana Pau, ¿no? La importancia de decidir a qué hora, y también tiene otros intereses, ¿no? Nada más gira en torno al Nintendo, ¿no? Me encanta. Oigan, y otra pregunta. Sí, claro, Pau, claro, claro. Muchas veces, o sea, a mí el Nintendo, un juego en específico del Nintendo, era como lo que me hizo a querer aprender a leer todavía más, porque tenía que pasar un nivel en que hacías como recetas y yo tenía que leerlas, pero yo no sabía leer, entonces yo decía como, ay, es que quiero pasar ese nivel, entonces sí agarraba mi libro de escritura para aprender a escribir y leer y todo, entonces muchas veces nos enseñan mucho más los videojuegos de lo que creemos, no es una pérdida de tiempo, y a lo mejor ahorita ya en, cuando yo estaba más joven no había tanto YouTube, etcétera, ahorita sí, y justamente se va creando como una comunidad en todo eso, muchas veces al ver a otras personas jugar y que tienen tu mismo interés, de cierta manera también estás socializando, que es algo que nos preguntan mucho de, ¿cómo ves, escolarizadas, cómo socializan? Pues justamente al tener ese tipo de intereses y ciertas herramientas, y que no nos están privando de tantas cosas, podemos como crear nuestras comunidades que son mucho más valiosas, de si te sientan al lado de alguien que no conoces y nada más porque está al lado de ti, tienes que hablarle, me encanta Pau, y es que aquí yo creo que parte que lo acabas de decir, a lo mejor sin decir la palabra, pero es la imposición, yo lo veo con mis hijos desde que los saqué del sistema, y al no tener esa imposición de, empezaron a reconocer que de verdad les apasionaba, y fue más fácil hasta encontrar los talentos, que de esto, bueno, podríamos hacer otro live después, si les parece bien chicas, para encontrar los talentos, que es bellísimo también ese camino, pero es eso también, Ana Paula, no hay imposición, entonces hay libertad, entonces puedo crear una relación conmigo mismo, de mucho valor, y entonces desde ahí, pues primero tú, y desde ahí puedes dar a los demás eso mismo, ¿no? Yo lo que les digo a mis hijos, a ver, cuando estaban como con la inercia de la socialización de la escuela, está bien, pero estás tú tranquilo, estás en tu mejor, o sea, en tu punto padrísimo para compartir, no, no, todavía no, entonces creo que es importante también esa reflexión, Dani, si quieres leer la pregunta, esta que leíste. Aquí, nos llegó una que dice, mi hermano no es desescolarizado, pero no sabía inglés, él aprendió inglés, porque jugaba cartas, y venían en inglés las instrucciones, y él, ¿para qué servía cada carta? Y ahora lo habla, y lo lee perfectamente. Exacto. Es que eso es maravilloso, bueno, y Mariana lo sabe, que fuimos a este kinder maravilloso, ella y yo, que nuestros papás tuvimos la fortuna que nos dieran ese nivel de inglés, pero que creo que gracias a eso, pues, y puedo hablarlo por Ana Pau, por Eze y por mis hijos, en este caso, que también lo transferimos, ¿no? Es parte también de ese regalo que recibimos, pues, hacerlo, y todo esto, ver los videos en inglés, el native speaker que estamos escuchando, ¿no? En las películas, pues, todo eso es maravilloso lo que acabas de decir, este, en artesanía, entonces, se me hace de mucho valor, porque está al alcance de la mano, o sea, para todos, nada más es, pues, poner esa, a lo mejor, ese enfoque, de la mayor vez, ponerlo en ese idioma que quieres aprender, ¿no? Exacto, y como dijo ahí mi mamá, que eso es la desescolarización, justo también es lo que quería agregar, o sea, aunque no hayas necesariamente estudiado en casa, la desescolarización es mental, no necesariamente es estar o no en la escuela, simplemente tener esta libertad, esta autogestión, eso es la desescolarización. Y me encanta, porque es, como quitarnos un poquito, este instruccionismo, adoctrinamiento, acuérdense, nada es bueno, nada es malo, hablamos simplemente de esta autoreflexión, para cuestionarnos un poquito, y destapar, pues ahora sí que, nuestro máximo potencial, ¿no? En expansión. Y bueno, ¿quieren comentar algo más, o me voy con la siguiente pregunta? Con la siguiente pregunta. Adelante. A ver, perfecto, y ¿qué gustos e intereses has tenido al respecto, programas, rutinas? Le gustaría saber a la gente. Ay, ¿sí me escuché? Ay, perdón, se me cortó un poquito. Ah, te la repito, Ana Pau, dice, ¿qué gustos e intereses has tenido al respecto, igual, de tecnología, programas, rutinas, bueno, ¿cómo ha funcionado para ti? Ay, no me escuché. Ah, yo creo que tantito se, ay, está re buena la plática. Creo que, ¿ya lo escuchan? A ver, ahí, ahorita yo, si tú, Dani. Sí, sí, también te escucho. Ahorita, sí. Ok, buenísimo. Pues, no puedo mencionar como algunos en específico, porque han sido muchos a lo largo de mi vida. Bueno, tengo 19, tampoco estoy tan grande. Pero, simplemente cosas que me interesaban. Duolingo también, por ejemplo. Bueno, si tienes el interés. ¿Se me está cortando? Sí, sí, un poquito, Ana Pau. sí escuchamos Duolingo y como que ahí nos quedamos. Ok, ¿ya, ya me escucho mejor? Sí. Va. Duolingo, que es como para aprender idiomas, simplemente voy buscando cosas que me van llamando la atención en el momento. creo que he buscado un poco de todo y canales de YouTube y, por ejemplo, hay una YouTuber que me gustaba mucho que es como, es española y te enseña de arquitectura, se llama Ter, está en YouTube. Ay, sí. Entonces, ese tipo, es buenísimo. Sí, me encanta. Ese tipo de YouTubers que son chistosos, pero no se, y te enseñan, pero no se siente como que, que están diciendo, y así tiene que ser, y te enseñan de una manera tradicional, sino como que son más abiertos. Todo ese tipo de cosas me gustaba, y no les voy a mentir, o sea, no era siempre que veía YouTube, era como que decía, voy a aprender algo nuevo, ¿no? A veces también, incluso creo que los adultos necesitamos como un tiempo de descanso, que sentimos como que todo nos abruma, pero es parte de lo mismo, es parte de que te puedas relajar para después tener más energía, y seguir aprendiendo de una u otra forma. Me encanta. Dani. Sí, también muchas familias me han dicho, es que se la pasa viendo memes, o juegos de tontos, ¿no? Pero pues, o sea, también aprendemos por los memes, ¿no? O sea, yo me entero de noticias por memes. No, entonces también hay que darles la oportunidad de discriminar qué datos poder tomar y cuáles desechar, ¿no? O sea, claro que tienen pues la libertad de decidir qué les sirve y qué no les sirve. Yo quiero preguntarte, Ana Pau, ¿qué habilidades se pueden desarrollar en un videojuego? Uy, pues, yo siento que muchísimas, a lo mejor no voy a decir todas, porque no soy tan gamer como podrían pensar, pero siento que es un poco como programa, el hecho de que tengas como una vida, y que digas, tengo que cumplir esta meta, y tienes que llegar ahí. La mayoría de los juegos funcionan así, y si no lo logras, te tienes que regresar y volverlo a hacer. Y de cierta manera, también así funciona el juego de la vida, la vida. Exacto. Entonces funciona como para tener este entendimiento de, ok, si es por aquí, no es por aquí, ya lo intenté así, pero a lo mejor no, o sea, lo tienes tal cual en un videojuego, y ahí lo puedes ver mejor, pero como digo, la vida sí funciona. Así que, eso por un lado, también otra cosa, como más o menos ya había mencionado, es como que te conecta con más personas. Por ejemplo, hay muchos juegos que tienen como una comunidad, y todos son fans de ese juego, y todos hablan de ello, y yo he tenido amigos que también han jugado los mismos juegos, entonces platico de eso, y también algunos son controversiales, entonces vas creando conversación, y no solamente del videojuego, sino de situaciones de la vida, y porque a lo mejor sí les gustó ese juego, o no les gustó, que implementaron cosas más nuevas de la vida diaria, y etcétera. Entonces, creo que es algo muy padre que te deja muchas cosas, y hay muchos juegos que a los papás podrían decir como, este sí le dejo jugar, este no, y siento yo que, digo, cada quien verá lo que es mejor para su familia, obviamente, esto nada más es mi perspectiva, pero es más o menos lo que decía hace rato, de que el niño sepa por qué está bien y por qué está mal. Muchos juegos tienen cierta violencia, o son de armas, etcétera, pero por ejemplo, como estaba diciendo mi mamá, Fortnite, que yo no lo veo necesariamente como algo malo, aún así hay mucha comunidad, y puedes hablar con otras personas, es un juego de, ok, tengo que esconderme, y un poco de estrategia, para después, sí ganar el siguiente, y si no ganan eso, tengo que repetirlo todo otra vez, entonces creo que, creo que te enseña mucho para la vida, y para ser como más estratégico en todo. Oye, ¿y Minecraft, Pau? Ah, Minecraft me encanta, cuando era más chiquita estaba muy obsesionada con eso, me acuerdo que todo mi Facebook era de, mis creaciones de Minecraft, porque, oye, no, sígueme, Pau, ahorita te cuento, ok, porque vas aprendiendo, vas construyendo, y me gusta que es como, si tienes que conseguir la madera que te gusta, tienes que ir al bosque, que, donde está esa madera, y es un poco como, el esfuerzo, ¿no? De, de conseguir algo, y sí hacerlo, y aunque, a lo mejor muchos adultos no lo vean, tan cual, pero sí causa mucha satisfacción, como si lograras algo en la vida real, si lo logras en un juego, también es como, ah, ok, lo hice, lo logré, y puedo hacer otras cosas, no necesariamente en la pantalla, sino en la vida real. Me encanta, oye, les iba a decir que ahí está mi hija, en holológico poniendo, porque, claro, estoy escuchando, me encanta, porque, yo le dije, yo voy a estar con Ana Pau, y lo que más quisiera ver, yo he dicho, por favor, entra y ve, pero se ve que está muy contenta, con todo este tema de dejar, porque a veces, claro, papá no dejaba, ¿no? a su papi, ver a Rafael a TikTok, ¿no? le decía, estás chiquita, me preocupa este contenido, y aunque lo explicara, a lo mejor ella decía, pero, ¿por qué? No, no voy a hacer nada malo, ni, y cuando la dejamos en esta libertad, es que es como funciona el discernimiento, o sea, es cuando tienes esa capacidad, como dice Ana Pau, de ver, ah, esto sabes que es como lo que he platicado con mis papás, esto sí está bien, Pero si no tienes esa libertad, pues, se vuelve como un poquito imposición, entonces, yo creo que Ella está muy contenta de, de que Ana Pau dice, no, libres, y de alguien dice, de aquí, de aquí soy, entonces me dio mucha risa, qué bella, sí, gracias. Dani, pues, sí, el, ay, se me, ah, yo quería decirles a las personas que nos están viendo, si nos pueden comentar, tal vez, qué cosas, o sea, si ustedes han jugado un videojuego, ¿en qué cosas creen que les han ayudado? Yo, la verdad, soy, este, ignorante de videojuegos, nunca, en mi infancia, obviamente, nunca me permitieron jugar videojuegos, entonces, ya, siendo adulta, no me llama la atención, ¿no? Entonces, pero a mis hijas sí, entonces, les doy toda la libertad de que, de que jueguen, y, y me voy dando cuenta de que sí van desarrollando habilidades entre la empatía y como dice Ana Pau, ¿no? El seguir a otro nivel, el buscar estrategias, pues, la creatividad y todo esto, ¿no? Pero si las personas nos pueden decir qué cosas ellos piensan que son una ventaja, un beneficio de jugar en los videojuegos, estaría muy padre. Y Ana Pau, ya había dicho algo que me parece también súper valioso, la socialización, ya ven con los escenarios globales que hemos estado viviendo, yo creo que fue una manera que fueran familias homeschoolers o no, todos vivieron de alguna otra forma el confinamiento, entonces, fue también una manera en que los chicos empezaron todavía más a socializar, ¿no? Entonces, como dice Ana Pau, se van haciendo comunidades, yo lo veo con mi hijo, que definitivo uno de Fortnite, un fan, y, y bueno, pues, de Roblox, y se hacen comunidades, que él conoce gente de otros países, que yo estaba muy cerrada, la verdad, con miedo, no, es que si no lo conoces, bueno, ya les puedo, un día hacemos un live de eso, porque ya tiene comunidad de todo el mundo, entonces, también es otra parte importantísima de, de esta autogestión de, de las relaciones, ¿no? A ver qué dice mi María Nux, yo soy fan de los videojuegos, aprendí estrategia, concentración, pensamiento matemático, wow, súper, no, sí, se nota, se nota, sí, claro, bueno, yo soy de esa época, y claro, a mí también me encantaba lo básico del Atari, y empezaban las computadoras, yo me acuerdo, entonces, mi hermano tenía uno chistosísimo de Larry, que servía cervezas, por favor, claro, mi hermano chiquito, y tenía que rescatar las cervezas, porque si no se le caían, entonces, simpaticísimo, pero, claro, que desarrollas, dice Marianita, causa, efecto, prueba, error, resolución de problemas, absolutamente, discernimiento, estrategia, no, no, no tanto, me encanta, este, Ana Pau, algo que quieras añadir hasta aquí, porque tengo algunas preguntas más. No, adelante. Vamos bien, Dani, adelante, adelante. Sí, súper, súper, entonces, bueno, aquí, este, tengo una, bueno, de, de mi Dani, dice, ¿de qué forma, o cómo podemos hacer los papás para no interferir demasiado en el equilibrio de los niños? ¿Qué me parece, Dani? Bueno, lo hemos platicado tú y yo, inclusive puse una frase hoy del gran maestro de Pappert, que yo sé que aquí mis niñas son súper, bueno, no solo fans, pero han llevado todo el tema, este, del construccionismo, no del constructivismo, del construccionismo a la práctica, ¿no? Entonces, la verdad es que esto se me hace también fundamental. ¿Cómo lo ves, Ana Pau? Y eso creo que rara vez va a pasar, en especial en los niños más pequeños. Cambiamos mucho de gustos porque queremos aprender, entonces, a lo mejor, por una época sí nos podemos como obsesionar con algo de cierto tema, pero luego cambiamos y me di cuenta de esto también mucho cuando empecé a ser niñera. Y muchas veces me gustaba como cierto juego en específico, y después se le olvidaba y no lo tocaba por mucho tiempo y se volvía a obsesionar con otra cosa, porque así es el aprendizaje. Necesitamos conocer de algo hasta que decimos, ok, aprendí lo que tenía que aprender, ya me dio las herramientas que necesitaba y ahora me voy a otra cosa. Entonces, creo que es dejarlos un poco libres, va a ser muy natural e intrínseco, el aprendizaje siempre está en el humano, ya. Oh, me encanta, me encanta, absolutamente. Y es que decía Dani, ¿no? Platicamos, ¿cómo hacemos a veces tan difícil como papás para no estorbarles tantos a nuestros hijos? Hasta en este tema de este aprendizaje más libre, porque inclusive hasta el fin de semana queremos también controlar esos tiempos, como si tuvieran una rutina. Entonces, a veces a los que nos cuesta es a nosotros como adultos soltar ese control y dejarlos libres, como si les fuera a pasar algo, porque los vemos enfrente de la computadora, ¿no? Del juego. A ver, Dani, si quieres, lee esta que dice Rafa. Ajá, Rafa Peniche dice, ¿qué consejos a los papás que han tenido a sus hijos en casa por toda la pandemia, sobre todo el tema de los tiempos y la convivencia? Ámbele. Ok. Qué buena pregunta, la verdad, porque muchas veces me han dicho como, ah, es que ahora ya todos somos desescolarizados como tú, ¿no? Porque, pues, la pandemia sí lo quiso. Y realmente, tristemente, no. O sea, digo, siempre eso depende de cómo quieran llevar el aprendizaje. No significa que tengan que no estar en la escuela para que sean buen aprendizaje. Cada uno va a llevarlo a sus necesidades. Eso es muy importante. No es uno mejor que otro. Pero muchas veces dicen como, ay, es que está horrible. No sé cómo lo aguantas tú. Porque yo tengo miles de tareas y me dejan hacer esto y ya no aguanto, no hago nada en mi casa. Cuando no estoy haciendo tareas, no sé qué hacer, ¿no? Porque es justamente, venimos de un sistema tan tradicional en el que de repente ya tenemos que estar en casa porque la situación así tiene que ser ahora y no sabemos cómo manejarlo. Y es justamente ese que se tiene que hacer la autogestión desde una edad temprana y como ser consciente de ella. Porque, no sé, muchas veces mis amigos no tienen como de, ok, ya ahora ya no sé qué hacer. Terminé mis tareas, etcétera, ¿no? Así que es mucho como darles el tiempo de que conozcan y que digan, está bien si ahorita no quieres hacer nada. Porque muchas veces cuando empezamos a hacer como homeschooling, homeschooling o nos salimos del sistema tradicional, necesitamos como un tiempo de detox y de decir, ok, ahorita no, realmente no quiero hacer nada más que como contemplar la inmortalidad del cangrejo y saber qué es lo que quiero. Porque también como el tiempo a solas es muy importante para conocernos y el tiempo a solas no necesariamente es yo y un libro, sino yo y nada más. Y yo estar pensando y conociéndome. Entonces creo que eso es una parte importante y que en la sociedad en general como que está muy mal visto no tener nada que hacer. Y yo siento que eso rara vez pasa. Siempre tenemos algo que hacer, siempre tenemos algo que inspeccionar en nosotros mismos. Así que cuando eso pasa, esos momentos, es ok, lo voy a dejar ser y voy a ver qué puedo sacar de provecho en esto. Y poco a poco se van a ir haciendo como tiempos de cuánto tiempo tengo que estar en el celular, cuánto tiempo no, y la convivencia también. Porque yo, por ejemplo, soy una persona que es muy introvertida, a diferencia de mi hermana también, que es súper extrovertida y de cada rato está haciendo amigos, ¿no? Entonces también creo que hay cierta libertad en decir, si hoy no quieres hacer nada porque a ti te calma más estar con tu libro, con tu computadora o simplemente contigo misma, está bien. Y sí, justamente el niño va a saber cuando sí necesita hablar con alguien y cuando no, a pesar de que soy introvertida, también de vez en vez necesito a mis amigos y a más personas. Pero van haciendo de mí, ¿no? Porque me lo obligan. Ay, qué maravilla. Oigan, pues tenemos literal cinco minutos porque pues ya se nos está acabando el tiempo. Pero me encantaría que fuéramos cerrando. Entonces, Dani. Pues yo creo que a veces somos, los papás son hasta más exigentes que en la escuela, ¿no? Ahorita que hablaban a Pau de esto de la, que ahora todos los niños son desescolarizados, pues a veces los mismos padres le cargan la mano más que en la escuela a los pobres niños, ¿no? Entonces, también me ha tocado ver varias familias con ese estrés, o sea, de por sí estrés de pandemia y aparte el échale más de trabajo, súper así, ¿no? Entonces, es muy importante, como dice Ana Pau, también respetar la personalidad de los niños. Hace poco, justamente vi un meme que decía, este, algo así de, ¿por qué a los introvertidos siempre nos dicen, habla más? Pero a los extrovertidos nunca les dicen, ya, cierra la boca, ¿no? Sí, 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 también lo vi. Claro, no, me encanta. Oye, pues, Dani, ¿quieres ir cerrando para que Ana Pau también cierren? Y, bueno, pues, tendremos que hacer una segunda parte, chicas. No sé qué opinan, pero nos quedamos cortas, ¿eh? Entonces, y siguen preguntas, pero bueno, Rafa, qué buena plática. Gracias por compartir. Ay, gracias. Rebe, te mando un beso. Dani, o a ese. Sí, pues, nada más, así brevemente. Muchas gracias, Ana Pau, Marta, por este espacio. La verdad es que siempre se aprende y estar con ustedes, ¿no? Bueno, la verdad es que yo súper honrada de estar aquí. Y, pues, bueno, hay que trabajar más esta parte de la autogestión, ¿no? ¿Qué tanto nos conocemos como adultos? O sea, pregúntense, ¿qué? ¿Cuáles son mis límites? ¿De verdad pongo límites cuando hay una situación tóxica o algo? Entonces, bueno, ahí les dejo como eso para pensar. ¿Y qué tanto estamos dejando a nuestros hijos que sean, que autogestionen sus propias emociones? Gracias. Ay, gracias. Ana Pau, muchísimas gracias, la verdad, y gracias, Dani. Creo que ha sido un regalo, y lo, de veras, de todo corazón por este espacio, por esta reflexión. Gracias a toda la gente que cada día se une a esta, pues, esta conciencia de querer hacer un poquito las cosas mejor. Y, Ana Pau, déjanos con tu despedida, por favor. Sí, muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Estas pláticas siempre son maravillosas. Espero haber contestado todas sus preguntas y que no haya surgido más. Vamos, tenemos una segunda parte. Así que muchísimas gracias, siempre es un honor. Ay, sí, sí, Ana Pau, muchísimas gracias. Segunda parte, por supuesto, si a ustedes les parece bien. Preguntas, creo que vamos bien, creo que ya no veo nada. Dani, ya no sé qué hizo, que se me está ahí pixeleando. Y, bueno, Klaus, te mando un beso de todo corazón. A ver, ahí está Dani para que se despida rápidamente porque no sé por qué se nos salió. A ver, mi Dani, que se conecte, pero Ana Pau, de todo corazón, gracias. Ay, se salió. A ver, a ver si le voy a volver a mandar. Sí, Ana Pau, de veras, muchísimas gracias. No sabes qué valioso todo lo que nos compartiste. Por favor, besos a tu madre que nos ha aportado tanto. Alberto, a ver, no. Dani, no te lo salgas. Perdón. En plena despedida, por favor. Justo por estar picándole aquí a la tecnología. ¿Qué es este icono? A ver. Me puso un filtro. Aprendizaje autodirigido ya, aquí estamos en vivo. Ana Pau, mil gracias, hermosa. Sabes que te queremos mucho. Mi Dani, igual, muchísimas gracias por hacer sinergia en estos pedacitos de conciencia, con mucho cariño que damos. Y pues les mando un beso enorme, gracias a todos. Y bueno, pues esperamos la segunda parte, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, totalmente. Muchas gracias, Marta, por compartir. Gracias, Mariana. También a Mariana, yo creo que hay que preguntarle cómo hace para soltar el control, ¿no? No, ella está cañona, ¿eh? Mis respetos. Y dice Alberto, gracias a saludos, felicidades a tu programa. Ay, no, Albert, pues a todos los que lo hacen posible. Mil gracias, segunda parte y lindo y bendecido día. Y bueno, a seguir el aprendizaje autodirigido. ¡Eh! Gracias. Nos vemos. Bye. Gracias. Bye.